Bueno, en primer lugar felicitar a la Alcaldía Municipal de Usulután porque esto hace ver el interés que tienen precisamente, están avanzando rápidamente y nosotros tenemos que dar esa respuesta también. Creo que va a ser de los primeros proyectos que vamos a poner en camino con el programa y el financiamiento del BID, ¿verdad? Entonces estamos satisfechos del interés que han presentado y por parte del Ministerio de Turismo nosotros estamos agilizando, vamos a buscar también agilizar con otras instituciones aquellos permisos que son necesarios tramitar para que se hagan con agilidad y de esta manera en el menor tiempo posible puedan tener precisamente en Usulután puedan contar con este polo turístico como un atractivo nuevo. Indiscutiblemente eso va a generar un atractivo nosotros también vamos a comprender esto dentro de un plan de medios de comunicación para venderlo porque lo tenemos que vender, la población tiene que conocer precisamente lo que es este atractivo y en este sentido esperamos contar con la cooperación tanto de los habitantes, de las cooperativas que funcionan en ese lugar para que vean los beneficios que pueden obtener precisamente en un proyecto de este tipo. Esto va a generar, no hay duda, más empleo va a generar un atractivo que no tenemos y de esta manera el turismo se va a ver fortalecido a nivel local. Es un proyecto que va a traer un gran impacto para la zona, se está pensando en un proyecto autosostenible, fortalecimiento turístico y también de emprendedurismo para la gente que vive ahí, que habita, todo enfocado en la modalidad del turismo verde, es decir, el fortalecimiento de las capacidades turísticas pero también el respeto a la biodiversidad y al medio ambiente. Decirles que nosotros como alcaldía nos sentimos sumamente satisfechos con el apoyo que está dando el Ministerio de Turismo, tenemos mucha fe de que el proyecto va a desarrollarse y va a ser de beneficio e impacto para la zona, estamos trabajando de la mano con todos los ADESCOS y los habitantes que van a ser beneficiados del proyecto, tratando de socializar un poco todos los beneficios que va a traer y todas las nuevas modalidades de emprendedurismo que se van a poder ejecutar. Comentarles también que como alcaldía estamos cumpliendo con esto, con nuestro objetivo de llevar beneficio y desarrollo social a las zonas más necesitadas y teniendo soluciones creativas para problemas que son casi estructurales para muchas partes de Usulután. Decirles que también estamos contando de la mano con todo el apoyo que se están dando por las instituciones de gobierno para que este proyecto sea una realidad al corto plazo. Precisamente el impacto local es para el desarrollo económico de la zona, obviamente todo viene por lograr capturar la esencia del turismo, es decir, que el fortalecimiento local permita que el turismo crezca y que ese turismo dinamice la economía de la zona.